Hola, buenos días. Soy la directora Marisol Ventrán Cruz, del área de asuntos migratorios del municipio de Yautepec. El día de hoy, 31 de marzo del 2021, se está aperturando el módulo que cada año se está llevando a cabo aquí en el municipio de Yautepec. Bueno, aquí la intención de aperturar este módulo va a ser para que podamos canalizar a las personas que vienen a pasar vacaciones, como cada año lo hacen, que vienen de Estados Unidos o de otros estados del país, aquí a Yautepec. Es canalizarlos, informarles a qué tienen derecho. Estamos también con teléfonos a la mano para cualquier denuncia que tengan ellos. Ellos no saben a quién dirigirse, también nosotros los podemos apoyar. Pues es un gusto estar trabajando en coordinación. Aprovechen, corran la voz, vecinos, de que hay un lugar aquí, un departamento, donde cualquier anomalía, cualquier injusticia, aquí es donde pueden acudir a levantar su denuncia. Aquí se les está dando la información sobre cómo es la atención y cómo deben de tener ellos el material que traen, por ejemplo, su estabilidad que tienen aquí en el municipio, dirigirse a algunas dependencias que ellos les requieran. Inclusive, si ellos necesitan hacer algún trámite, que serían doble ciudadanía, algún permiso, pasaportes para menores, pasaportes para niños que quieran viajar al extranjero, nosotros hacemos todo ese trámite. Nuestra dirección está en calle Sabino, esquina Dolores, número 53, aquí en Rancho Nuevo. Esta administración se ha caracterizado por dar la atención directamente al ciudadano, concluir los trámites y en casos de que no se pueda concluir el trámite aquí en el municipio, se canaliza directamente al estado con las personas indicadas, con las personas que se les puede llevar a cabo su trámite y obviamente con un descuento que gracias al convenio que se ha manejado municipio con gobierno se han aportado mucha ayuda a los connacionales, a la gente que viene de paseo o las personas que retornan de Estados Unidos. Gracias y bueno, bienvenidos a Yautepec, de verdad que es un lugar muy bonito, ha hecho muchos cambios actualmente esta administración y como dice la doctora, en coordinación de los tres niveles de gobierno se ha estado avanzando. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por el tiempo.